El Akech Sabiduría Maya Ancestral Lunes 26 de Noviembre del 2018 Tenemos el Día del Humano Rítmico Huac E El Quín o Día 32 de los 260 Quines o Días del Calendario Sagrado Maya Solquín Con el tono 6 Aquí apenas se ve Numerología Maya La Barra y el Punto Huac Equilibramos lo emocional, lo físico, lo mental y lo espiritual Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Maní, de la mano, realizar, sanar heridas de la infancia, todo fue como debió ser Es el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, no hay mayor sabiduría Y lo hacemos a través del humano Y el humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física El humano nos invita a prestar atención a las decisiones que tomamos un buen día Para ser conscientes de las decisiones que tomamos Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales Como seres humanos somos muy emocionales Nos cuesta manejar las emociones Si vas a tomar una decisión importante Y estás molesto, molesta, deprimido Bajo una emoción densa Espera al menos 24 horas, 48 horas para que se te baje Y tomar la decisión Si logras hacerlo, vas a tomar una decisión más consciente El humano es el libre albedrío Evitar, controlar a los demás, decirles qué hacer Esta información es una herramienta Es guía, toma lo que te sirva Lo que te resuene, lo que no, suéltalo No me creas, no le creas a nadie Crea tu propia experiencia Aspectado en sombra Podemos sentir falta de amor De apoyo, de comprensión Y el humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad Aquello en lo que nos enfocamos crece Si nos enfocamos en problemas, recibimos problemas Enfocarnos en soluciones, recibimos soluciones Eves la abundancia Recordándonos que la verdadera abundancia No es tener millones de dólares en el banco Es saber que nada nos falta en nuestro camino No es más rico el que más tiene Sino el que menos necesita El tono 6, numerología maya La barra y el punto WAC en maya Balance orgánico, es el equilibrio Nos invita hoy a equilibrar lo espiritual Lo mental Lo físico y lo emocional Esas cuatro áreas Mantener nuestro equilibrio El tono lunar 6 nos recuerda que es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio Cuando vamos caminando nos desequilibramos para mantener el equilibrio Mantener nuestro equilibrio Nuevamente nos guía el humano El humano recordándonos Nuevamente prestar atención a las decisiones Toda decisión que tomamos Tiene beneficios Tiene beneficios Y costos No hay decisiones con solamente beneficios La mayoría de las personas solamente Prestamos atención al beneficio que me va a brindar Por ejemplo en una relación Solamente vemos los beneficios Que es lo que me va a ayudar Cómo me va a hacer sentir Etcétera Y no vemos Los costos Es como Estar en una relación Tiene beneficios Estás acompañado Acompañada Es muy lindo caminar con alguien Si todo fluye Etcétera Pero el costo es que si las cosas no van bien Puede ser realmente algo muy desagradable Sumamente desagradable También la libertad Se ve cambiada Y al revés Cuando estamos solos Hay beneficios Y también costos Esto es muy importante de ver Porque la mayoría de las personas Solamente vemos los beneficios Prestar más atención ¿Verdad? Eso costo-beneficio Para tomar mejores decisiones Y prestar atención a nuestro enfoque Nuestro enfoque es nuestra realidad En aquello que nos enfocamos Crece Agradecer Esta experiencia es maravillosa Realmente Es una oportunidad única Para Expander nuestra conciencia Y ciertas lecciones Que solamente Que solamente Aprendemos En una experiencia física Creemos que esta es la realidad Pero realmente Este es el sueño Este es el maya Esta es la ilusión Y los mayas Nos los quisieron Dejar Ver Hacernos Hacernoslos entender Porque la mayoría Nos perdemos Sentimos que la vida Es la acumulación De bienes materiales Y el que más tiene Es el que más éxito Y supuestamente Más feliz Y no Es así Y bueno Continuamos En la onda encantada Otra escena maya De la mano Estamos en el peldaño Número 6 Todavía nos faltan Siete peldaños Comenzamos El 21 De noviembre Silencio Por favor 21 de noviembre Del 2018 Por favor Estoy haciendo un video Estamos En este día Que bueno El día del video Que sería el lunes 26 de noviembre Del 2000 Silencio Por favor Equilibrar La mano Maní Nos invita Estos 13 días A realizar Nos invita A sanar Especialmente Heridas De La Infancia Muchos poseemos Muchas heridas Este es mi sello Y es algo Que he trabajado Muchísimo Con la separación De mis padres Crecer realmente Solo Y todo eso Tuvo un efecto Que ahora entiendo Y agradezco Pero por mucho tiempo Mi cuerpo de dolor Era el abandono Sentía abandono Y muchas Especialmente Busqué relaciones Realmente No me daba cuenta Pero como para Para no sentirme Abandonado Como para que Alguien me amara Inconscientemente Ese amor Que sentí Que mi madre Especialmente No me brindó Lo trataba De sanar En mis relaciones Hasta que Hace cuatro años Fue la última relación Con la que compartí Ya va para cinco años Y decidí Caminar Solo un tiempo Realmente Estar bien Conmigo Porque Siempre era como Relación Tras relación Terminaba uno Y al poco tiempo Empezaba otra Y bueno Hay que darnos cuenta Entonces la mano Estos trece días Es muy probable Que saque Ciertas cuestiones A flote Que pensamos Que ya Que ya habíamos Superado Cosas del pasado Alguna relación Algo familiar Pero es para sanar Y cuando sale Con esta energía Podemos darnos cuenta Y el perdón Perdonar Realmente Se da Cuando nos damos cuenta Que no hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento Y que todo pasa Por alguna razón Y que nos ayuda En nuestro camino Pero en el momento No lo vemos Yo no lo vi Por mucho tiempo Y todavía sigo Trabajando Entonces la mano Realizar Es fácil postergar Y dejar para otro día Lo que podemos hacer Hoy Hacer Realmente Lo que podemos hacer Hoy Hacerlo Y también es el autoconocimiento Es muy probable Que aparezcan En estos días Alguna lectura Este video Llega por una Sincronicidad No hay Casualidades Todo es Sincrónico Y es para ayudarnos A entender De conocernos más Porque la mayoría De las personas No nos conocemos Creemos que por habitar El cuerpo físico Nos conocemos Pero no conocemos Realmente No reconocemos Nuestras sombras Las negamos Porque así Nos han enseñado Ah si me enojo De vez en cuando A veces soy celoso Pero no hay ningún problema No nos damos cuenta De los patrones Y bueno El tiempo va pasando Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Un ebook De más de 50 páginas Con literalmente Con años de investigación Acerca Y un video Acerca Compartiendo información Acerca de la tendencia De tu energía Nada te define Más que tú Pero si Ya espérense por favor Pero si Hay tendencias Es que luego Comienzan a O sea Contra las mesas Se van Y Tiradero Ya los conozco Cuando empiezan Así Si te interesa Va a empezar Un nuevo año Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma La mayoría de las personas No invertirían En conocimiento Prefieren gastarlo En algo Que les va a dar Diversión Y cada quien Pero si quieres Que las cosas Cambien Cambian Mi vida Cambió Literalmente Dramáticamente Al grado De que me dedico A compartir Esta información Si te interesa Visita Factormaya.com O alguno De nuestros cursos De sol Que tienen Video Aplicaciones PDF Powerpoint Y actitud Definita Por su atención Nos reconozco Valores Respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la fe Sea la paz Y la naturaleza De la creación En todos Y en cada uno